¡Suscríbete al canal! Bueno, ya después del baile y de seguir esperando la comida con Alberto Ábrego, porque siempre nos promete y nomás no, pues ahora nos vamos con un estreno de serie muy interesante y de verdad, de esos que ustedes como chicos de secundaria lo van a ver, van a verlo futurista, porque es así, se llama Orgullosamente Técnico. Esta serie, pues bueno, es para que vean después de secundarias, de la secundaria, qué es lo que sigue y cómo les ha ido a los demás. Y para ello, pues bueno, fue proyecto, es proyecto de la maestra Alma Torices. Gracias Alma, bienvenida, ¿cómo estás? Y me gustaría mucho que ustedes escucharan en voz de ellos, qué pasó después de la secundaria y ahora en retrospectiva, qué es la secundaria ya, ahora que ya no están, ¿no? ¿Con quién empezamos? Tenemos aquí con nosotros a Mayrani, la única dama que nos acompañó el día de hoy, a Mario y a César. Mayrani, comenzamos contigo, ¿qué te parece? Mayrani, cuéntanos, ¿qué pasó después del último día de clases de la secundaria? Pues al principio es como, ya sabes que ya no vas a regresar, ya no vas a ver a tus amigos, ya no vas a ver a tus maestros que aprecias. Y pues está padre, ¿no? Pero ya después como de una semana o dos, ya los empiezas a extrañar mucho y pues te das cuenta que todo lo que hacían lo hacían por ti, porque se ven que en algún futuro pues te iba a servir, ¿no? ¿Pero el futuro no estaba muy lejos? Pues no. No. A ver Mario, ¿no estaba muy lejos el futuro? ¿Qué pasó contigo después? Bueno, pues cuando salí de la secundaria pues primero me llegó más o menos la nostalgia, el pensar pues yo ya no voy a estar aquí, ya algunos maestros que pues me caían mal y otros que me caían bien pues ya no los iba a ver, algunos de mis compañeros iba a perder contacto, pues primero pensé eso y pues dije pero pues es un paso. Ya, pues viene como va y pues voy a seguir viendo a la gente que quiero o la gente que quiero ver. ¿En qué escuela están o qué pasó académicamente? Hay un momento de nostalgia. Y en la escuela, ¿qué pasó César? ¿Dónde estás ahorita? Pues bueno, yo me quedé pues antes que nada, después de salir viene la nostalgia de saber qué escuela tienes, qué escuela te quedaste, es muy difícil esa decisión, bueno esa… Ese momento de espera. Ajá, es un momento de espera, pero pues finalmente sabes que te quedas en alguna de las opciones que quieres, que vas a seguir estudiando y que si realmente quieres esforzarte pues vas a seguir en esa escuela o vas a ver el mérito para volver a salir y salir adelante. ¿Qué pasó contigo? ¿En qué escuela te quedaste? Cuéntanos. Me quedé en la boca uno, ingeniero Gonzalo Vázquez Vela, es especialidad de físico-matemático y… ¿Y eso querías? No. Entonces, cuéntanos. Bueno, mi plan a futuro es pues volver a hacer el examen porque quería hacer mi… quería entrar a algo que fuera humanística y como claramente eso no era, pues yo opté por la mejor decisión de volver a hacer mi examen, cosa que si no quieren hacer ustedes, pues estudien mucho y quédense sus primeras opciones. Pero estaba entre tus opciones la boca uno. Sí, pero ya de las últimas. ¿Ya de las últimas? De las últimas. Este es un excelente mensaje. Si tú querías una cuestión humanística, aunque fuera de las últimas, ¿pero por qué poner físico-matemático cuando no era tu opción? Precisamente por la confianza, cosa que no tienen que tener muchos. Y esa es una experiencia en vida propia que no se las desea a ustedes. ¡Qué fuerte! Amairani, ¿qué pasó contigo? Ah, está bien. Pues yo… yo también iba por UNAM, pero presenté mi examen y todo, lo presenté obviamente antes de salir de la secundaria. Después me dijeron que había reprobado una materia y lo peor de todo es que solamente necesitaba un 6. Entonces por un punto no pasé la materia y pues me fui un extraordinario. Hice el examen, me dio unos resultados y me había quedado en el colegio de bachilleros 2 y pues no pude entrar a tiempo, no pude ser regular porque no me fui a inscribir en las fechas. Entonces estuve con mi mamá moviéndome a buscar la escuela. Me dijeron que me podía quedar pero en sistema abierto, pero sistema abierto pues obviamente no es algo bueno. ¿Por qué? Porque no te… es como más bien una pérdida de tiempo. Hay un maestro, pero el maestro no es ninguna figura de autoridad como la secundaria. El maestro pues solamente está ahí porque le pagan por estar ahí. Entonces este… ni siquiera… no, no ponía orden ni nada. Muchos compañeros estaban, no sé, pintando las mesas, nadie les decía nada. En la secundaria pues tantito rayadas y te ponen a lavar todo el salón, ¿no? Allá no, allá pues no les importa. Estaban fumando marihuana y pues es tu decisión, ¿no? Si lo quieres hacer ahí, lo quieres hacer afuera, lo puedes hacer donde tú quieras, nadie te va a decir nada. Entonces pues no era lo que yo iba. Realmente si vas a una escuela es estudiar. Y pues ahí ni siquiera te impartía ningún conocimiento o nada. O sea, nada más estabas ahí como… por estar ahí. Entonces me salí de ahí, me di de baja y también opté por la decisión de volver a hacer comipens. Eso de que vamos a la escuela a estudiar y no nada más estar ahí, ¿eso lo pensabas en la secundaria? No. Creo que ustedes tampoco, ¿verdad? No. ¿Qué les podrías decir a ellos? Que se pongan a estudiar, porque vale la pena. Ya van dos, ya van dos. Falta ver Oscar. ¡Mario, Mario! ¡Mario, perdón, perdón, perdón! ¡Mario! No te preocupes, todos cambiamos nombres. ¡Mario, ¿qué pasó contigo? Bueno, pues yo sí me quedé en mi primera opción, por buena suerte. Me quedé en el CCH Vallejo. Realmente yo, cuando puse mis opciones, no tenía muy claro qué quería. No sabía si yo quería ser químico, si quería ser doctor, si quería ser matemático, filósofo, nada. Yo puse el CCH para empezar porque me parecía una buena herramienta como para ir avanzando. Aparte es aún, pensé eso. Ya estando ahí me topé con que ahí ya te dan demasiada libertad. Lo que chequé en el CCH es que ya no hay maestro el que te diga, tú tienes que venirte a estudiar. Ahí entras a tus clases y si no quieres no entras. Si te quieres, no sé. Si quieres estar en la clase unos 15 minutos y luego te sales, pues no te dicen absolutamente nada. Ellos, al fin y al cabo, les termina valiendo. Me he dado cuenta que ya en bachillerato aprendes solo el que quieren o el que está en la escuela. La secundaria era muy diferente. Ahí si no ibas con la tarea, pues había algunos problemitas. Los maestros te regañaban reportes. Los maestros te regañaban a cada rato. Echabas tu relajo, te regañaban a cada rato. Y ya en lo que es bachillerato, ya no, ya técnicamente ni te pelan. Te explican algunas cosas, te tratan de dar lo necesario para que tú aprendas. Pero si no lo aprovechas ya es tu problema. Ya a ellos ya no les interesa mucho. ¿Hace cuánto salieron de la secundaria? No, es que el año pasado. Casi un año. No, no, espérame Alma, porque también te voy a preguntar a ti. O sea, tú ya les preguntaste el camino para cada uno. ¿Qué significó? ¿Cómo se sentían? Que si la primera opción, que si no quede, que si voy a volver a hacer el examen, que si la escuela no me gustó, en fin. Y tú como maestra, ¿cuál es tu nostalgia? La nostalgia, fueron mi primera generación. Eso quiero comentarlo. Entramos juntos a la técnica 104. Fue una generación para mí muy difícil. Yo venía de otra escuela y de otros niveles. Y ubicar cosas tan básicas como que no escribían su nombre. Hernández sin acento. Era para mí muy fuerte no entender cómo el individuo no había logrado construir, desde que aprendió a escribir, estoy hablando cinco o seis años, su identidad como persona. De ahí, con todos los problemitas que podemos ver cuando estamos frente a grupo. Y entonces el peinado y el margen en el cuaderno me era lo de menos. La construcción del individuo, yo les daba teatro, que es la materia que todavía imparto en esa escuela. Y entonces entender por qué la expresión corporal estaba así, por qué entre ellos la crítica y la burla. Pero crecí con ellos tres años, tres años en los que fueron maravillosos, verlos como quien menos interés aparentaba en la clase, terminó siendo súper talentoso, terminó con una construcción de identidad propia, asumiendo, diciendo, no me interesa el arte, no quiero ser actor, pero puedo. Y estoy aquí. Y bueno, descubrir que había entre ellos dramaturgos y pintores y bailarines y que querían ser cantantes y que lo querían como una forma de vida, porque ellos ni siquiera sabían si querían ser médicos o no, no importaba. Pero que reconocieran capacidades artísticas natas y valorarlas era lo que más me impulsaba y es lo que más me impulsa regresar al aula y decir, valen la pena, vale mucho la pena estar con ellos, aunque sigo, y eso es una añoranza, ¿cómo le hago para ayudarlos a crecer sin que duela? Sin que lo vean como esa imposición, como el maestro me regaña, me reporta, que no es nuestra función, que me costó mucho trabajo entender que es una parte formativa en la secundaria y que ya que los veo afuera, digo, wow, sí es necesario. Oye, bueno, ok, salieron y a ustedes, bueno, primero ustedes y ya luego con Alma, ¿les costó trabajo físicamente dejar la escuela? Porque hay muchos muchachos que regresan en la tarde, o sea, se van en la mañana a la escuela o viceversa, se van en la tarde, pero en la mañana pasan a la secundaria o se quedan ahí en la esquina así como que a ver si les habla a alguien, en fin, les costó dejar físicamente la secundaria. A ver, Mario. Bueno, pues para mí físicamente la escuela en sí, algunos maestros, porque puedo pasar en la escuela ya, escuela, pero realmente me costó abandonar a algunos maestros, por ejemplo, mi maestro de taller, el maestro Porfirio, un saludo, tal vez no, no sé si lo vean, bueno, era maestro, a mí me caía sumamente bien y he intentado pasar a verlo y no me dejan. La subdirectora Anastasia es muy mala, no deja entrar a nadie. Es muy buena. Sí, buena, buena. Es buena. Bueno, así es buena. Por disciplina, porque también es disciplina, imagina que tú como estudiante no te hubiera gustado ver a un exalumno. Ah, es que nada más vine a visitar a un maestro. Vine a quitarle el tiempo. Pues no. Bueno, eso sí, pues lo entiendo. Y pues en ese sentido me costó dejar algunos maestros, porque también la de química, la de cívica, la de artes, pues me costó mucho trabajo dejarlos. Pero en sí, en sí, en la escuela no tanto. Me costó mucho trabajo dejar a mis compañeros, a mis amigos que conocía. Había unos que los conocía desde primero o desde antes y me costó mucho trabajo ir separándome de ellos, ya que la escuela era un medio para estar con ellos. También me costó un poco más de trabajo en cuanto a la educación, porque pues antes tenía por seguro que, bueno, hoy me van a enseñar esto y pues y bla, 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 me van a dar ejemplos. Y ahora que di el salto a bachillerato, me he dado cuenta que la forma de enseñar en cuanto a secundaria, a prepa, ha cambiado mucho. Bueno, cambia, da un giro total. No es lo mismo. Bueno, pues dejar la secundaria para mí no fue tan difícil, porque, bueno, la verdad no sé, solo que algunos maestros, de hecho muy contados, sí los extraño, los aprecio mucho. Y para mí sería como un honor decir que uno de tantos maestros, o de los primeros maestros que más me agradaron y con los cuales aprendí más, es la maestra Alma, que está aquí al lado. Lo considero, pues, más que una maestra, una amiga, porque no me enseñaba las cosas, pero me hacía saberlas de una forma que las entendiera bien, que me quedara clara. Entonces, para mí fue muy difícil separarme más que nada de los maestros, más que de la escuela. La escuela puedo pasar y verla y decir, pues, ahí me formé, ahí pasé muchos momentos, pero nada como mis maestros. Eso es lo que yo pienso. Pues, sí, a mí tanto no me costó trabajo dejar la escuela como tal, pero sí me dejó, bueno, me costaba mucho trabajo saber que, pues, no iba a llegar y ver a mis compañeros y, pues, platicar con ellos, ¿no? Que es a lo que muchos vamos a la escuela nada más, a ver, amigos. Pero, pues, sí, paso por la secundaria y digo, ah, y me acuerdo de muchas cosas muy bonitas que pasamos. Y, pues, pues, me alegra saber que todavía puedo ver a algunos de mis compañeros, puedo ver a la maestra Alma, que, bueno, a veces me la encuentro. La verdad es que es una de mis maestras que, pues, que aprecio mucho porque siempre se interesó por nosotros, no solo como maestra, sino como persona. ¡Ay! Y, este, pues, sí, fue muy difícil saber que ya no la iba a ver porque sabes que si tienes un problema puedes contar con ella. que, si estás triste, estás preocupada por algo, puedes estar, puedes hablar con ella y ella va a saber qué decirte para hacerte sentir mejor. ¡Ay! Puede hablar otra persona. Sí, la maestra Alma, ahorita nos va a explicar también. Qué feo. Alma, y, bueno, con los maestros, ¿cómo comentaste la salida de esta generación? ¿Cómo, cuál es el enfoque de los otros maestros, de tus compañeros? Mira, algo que comentábamos es que esta generación particular nos llevaba mucho la atención porque la lectoescritura no, no existía, pues, era, era como complicado porque eso nos generaba problemas académicos y ya, por supuesto, el de venir en la conducta, que los grupos tenían problemas de conducta, claro, pues, si no trabajaban y cómo los estimulábamos a trabajar y el de matemáticas, todos los de matemáticas jalándose el cabello diciendo, es que no saben sumar y el español decía, es que no saben leer y yo decía, es que no saben escribir su nombre, o sea, si el individuo no está, las ciencias y lo demás no va a estar nunca, ¿no? Eso es a futuro, pero ese futuro ya nos llegó y teníamos que trabajar con ellos y a veces no distinguir entre que el alumno está dando lata, está llamando la atención porque tiene una circunstancia particular en casa que no hemos desentrañado y que es tan complejo estando en aula que todo el colegio, que todos los maestros atendamos una situación cuando tenemos 300 alumnos por generación, es muy complejo, sin embargo, poder participar en las juntas con los compañeros y decir, ah, fulanito, sutanita, hay problema en casa, hay este asunto, ¿cómo te diste cuenta? Ah, pues mira su cuerpo, observa su letra, estas pérdidas o estas no construcciones de identidad que además son totalmente normales en la secundaria, pero van más allá, ¿no? Ayudemos a que construya su nombre y después, después vemos la matemática, pero primero, primero el individuo y estas negociaciones en aula, bueno, en las juntas académicas son sumamente difíciles, complejas, sin embargo, empiezan a dar frutos y estos espacios del Consejo Técnico Escolar que permite que los maestros estemos ahí encerrados las ocho horas tratando el asunto de la población, son espacios maravillosos que nos permiten esto, ubicar que este alumno a lo mejor no nada más quiere dar lata, no nada más quiere sobresalir. Oye, bueno, previo a la pregunta que les voy a hacer, porque ya nos vamos a olvidar de nostalgias, ahorita ya nos vamos a ir al futuro, tú como maestra llegaste al grupo y cómo, cómo, qué haces para enseñarles el futuro, qué haces para que ellos lleguen a este punto, qué haces, qué les adviertes, qué les dices, porque ahorita les voy a preguntar a ellos cuál es el, te lo dije de los maestros, te paras en el aula y cuáles, qué les dices para el camino al futuro después de secundaria. Creo que me centro mucho en el presente, en el aquí y el ahora, en el esto soy, conviene que ver de dónde vienes, tu construcción, tu nombre, empieza por ti, ve, ve tú, ve lo que hay en ti y lo demás es lo de menos, ¿no? Estoy en artes, estoy en teatro, procuraba que pasáramos todos al frente y el que no quería pasar, nos esperábamos todos a que pasara al frente y dijera, no quiero pasar y yo me preguntaba, ¿no se está dando cuenta que al pasar y decir no quiero pasar, ya pasó al frente? Los compañeros cuando se daban cuenta empezaban a reír igual que yo cuando los veíamos al frente diciendo no quiero pasar, es que ya había pasado y ya había tomado una decisión y lo que implica pasar al frente en teatro, toma de decisiones, asumir que no lo quiero hacer y paso y digo no lo quiero hacer y es muy válido y es totalmente loable y es un aprendizaje en artes indispensable la expresión del alumno favorecer estos espacios entonces más que hablar del futuro me centro mucho en hablarles ahorita el presente donde estás tú no quieres leer ¿por qué? porque no lo sabes no lo entiendes entonces acércate una vez que entiendas un texto ya después decides si quieres leer o no pero primero acércate hazlo mucho mucho estimular la autoestima de tú quírete tú vales eres hermosa eres guapo aquí aquí no hay tontos aquí todos podemos aquí todos estamos ¿no? y y cuando empezábamos a cotorrear en los grupos era es muy rico cuando ellos mismos solitos dicen si puedo ¿no? y van y lo hacen y empiezan a jugar y empezamos a jugar y empezamos a crear y empezamos a vernos en el otro en los ojos del otro y decir wow tengo un cuerpo soy alguien y valgo y ahí ahí vamos ¿no? entonces ahí ya el futuro el futuro viene viene porque empieza la imaginación empieza el deseo empiezo el ahí quiero llegar ¿no? no sé si quiero ser físico o matemático ¿no? y a ver a qué escuela me meto y suena bonito la invitación es hacer esta conciencia ¿de dónde estoy ahorita? y entonces sí ¿para dónde voy? que además son principios teatrales ¿no? de dónde vengo en dónde estoy y a dónde voy ¿no? pero sí no hablo del futuro chicos y si ustedes se pararan no no como maestros como ex alumnos estamos en el salón de clases en el salón de clases todo lleno con sus es más ni siquiera con con personas distintas con sus mismos compañeros que ustedes no hubieran ido en ese grupo piensen ¿qué les dirían? ¿cuál es la experiencia que le dirían a sus a sus alumnos ya ahorita que se fueran seres del futuro? piénsenlo porque vamos a escuchar los comentarios del chat bueno la verdad es que estas reflexiones están moviendo muchas conciencias y el que esté viendo este programa no se puede quedar callado ante los testimonios de los chicos que yo me preguntaría primero ¿qué sucede en dos meses en que salen de la secundaria y luego que ingresan a otra escuela para que lleguen a esta conciencia que no se logró en tres años de secundaria es una reflexión que dejó en el aire pero bueno nuestras escuelas que están conectadas está con nosotros Manuel de la 113 la 56 la 100 Gregory de la 53 la 60 la 68 y Francisco de la 84 y nos comenta la técnica 56 qué importantes comentarios de los egresados es importante su forma de expresarse pero hay egresados que por sus experiencias no tienen esos comentarios hay chicos que siguen como que en la misma lógica de no enfrentar la responsabilidad de su proyecto de vida ¿cómo lograr? y es un poquito lo que les preguntaba antes ¿cómo lograr? es enfrentarse a su propia realidad y a cobrar esa conciencia y dice la técnica 84 a través de Francisco enhorabuena las experiencias docentes en este devenir es el que en el que lo fundamental es la formación del ser humano saludos a todos y a todas eso es todo ahí está chicos entonces son seres del futuro que se paran ante el grupo no como maestros sino como compañeros como alumnos ¿qué les dicen? ¿estudia? ¿no estudies? ¿haz caso? ¿no hagas caso? ¿qué les dicen? ¿peínate? ¿rápate? en fin ¿qué les dicen a sus compañeros? ¿ustedes son seres del futuro? ¿qué les dicen? bueno pues si yo estuviera ante mi grupo y pues fuera y los viera lo primero que les diría es a ver échenle ganas traten de entender hay que bajarle dos rayitos al despapá y al despapá y se puede hacer créanme pero pues hay que darles algún tiempo no hagan tantas cosas como las que hiciste Mario y pues ustedes tranquilos la secundaria disfrútenlo mucho porque yo a veces no quería ir y me quedaba así como escuela mañana no y pues la verdad ya saliendo de eso me acuerdo ahorita me paro y me acuerdo si fuera la secundaria pues que lo disfrutaran que trataran de aprovechar mucho lo que te dan ahí aparte de conocimientos experiencias porque la misma secundaria te dará algunas experiencias que lo aprovecharan lo más que se pudiera bueno si estuviera frente a mi grupo diría pues no sé qué diría pero solo diría que no aparte la solo les diría ustedes piensan que esto algunos lo toman a broma muchos lo toman como un simple juego como nada más vienes aquí a echar cotorreo a no hacerle caso a nadie te crees el más rebelde no por ser más rebelde vas a ser más inteligente ni te va a ser más sabio eso lo tuve que aprender muchas veces y una vez entrando a nivel medio superior no va a ser tan fácil ahí no va a ser te ah pues te entrego todos mis trabajos al final y ya saqué 10 eso no es ahí es entregas trabajos o no presentas nada pues yo creo que les diría que valoren ahorita lo que tienen la oportunidad de estudiar la verdad es muy difícil saber darte cuenta que todos entran a una escuela todos están estudiando todos están en su ritmo todos están haciendo algo de tu vida y pues tú no tú estás pues sin escuela sin hacer nada porque te ganó el despapalle porque te quedaste por una materia la verdad es que cuando lo piensas es algo muy tonto ¿no? porque tuviste la oportunidad entonces este lo que ustedes creen que es lo importante no lo es lo importante es lo que vas a hacer a futuro que tengas un trabajo ahorita por ejemplo nosotros estamos trabajando te das cuenta que tienes dinero y todo pero es mucho más fácil estudiar tenerlo todo o sea que te lo den todo si tú estudias lo vas a tener todo tienes una casa tienes comida no tienes que esforzarte nada si no estudias pues tienes que hacer algo de tu vida ¿no? y trabajar es mucho más pesado vas a la escuela estudias no te cuesta nada entregas tus trabajos es todo lo que tienes que hacer pero en un trabajo pues te llama la atención por todo tienes que poner una cara de felicidad ser muy amable aunque pues no tengas ganas este tienes que soportar caras de los clientes tienes que soportar que te humillen y la verdad es que lo que va a pasar si no estudias no vas a poder conseguir tu buen trabajo obviamente vas a ser no sé un barrendero o algo un obrero ajá vas a ser un vendedor y pues esas personas las humillan mucho les ponen caras en cambio si estudias tienes una carrera te esfuerzas pues vas a poder ser un jefe ¿no? y tú vas a ser el que vas a mandar nadie te tiene por qué poner caras nadie te tiene por qué humillar entonces este pues eso se empieza desde ahorita desde empezar a hacerlo desde ahorita para que en algún futuro puedas entrar a una buena escuela y puedas estudiar una carrera creo que es eso lo que yo les diría Alma ay ya se me va a acabar el tiempo y también tengo cosas que preguntarles este bueno tú te enfocas en el presente y cómo va cambiando tu presente porque las generaciones no son las mismas la sociedad no es la misma cómo vas cambiando es un trabajo arduo de autoconocimiento de reconocer dónde estoy y por qué lo hago y entonces sí una gran oreja escuchar escuchar y estarlos observando qué están demandando para poder corresponder ¿no? pero corresponder de una manera orgánica desde dentro si no es como cumplir planes y programas y pasar asistencia y hacer como que hacemos y creo que así no funciona no el arte que es una manifestación viva y humana orgánica entonces hay una gran labor ahí en estar muy consciente de qué se quiere en la educación por qué se está ahí y escucharlos y esa disposición a escucharlos y a decir bueno trabajemos juntos en ese sentido cada generación y cada clase hay que reconstruir lo que uno ya tenía planeado hacer y ver qué sale ¿no? porque si el muchacho está de una o de otra manera o el grupo y no quiere trabajar por una u otra razón hay que ver hay que ver qué se hace en ese momento por mucho que se planea y tampoco los puedes obligar tampoco se les puede obligar aunque a veces aunque a veces la forma de obligar no está obligando ¿ves? está convenciendo y está orillando a que tomen una decisión el modo en que dices las cosas el modo en que en que le dices párate al frente y di que no quiero pasar claro el modo y cómo involucras a todos los demás ¿no? cómo estamos de acuerdo con sutileza porque además somos una sociedad que toma decisiones y tenemos una responsabilidad social con los mayores con los menores con todos y hay que asumirnos dentro de esta sociedad claro para saber si al rato en el metro empujas o no a alguien ¿no? o le das el asiento a alguien tan burdo como eso toma de decisión bueno ya ahí está porque tengo más chat Susi así es estamos muy interesados en esta charla que nos está moviendo no solamente a los alumnos a los maestros ¿no? en esa responsabilidad ética que todos tenemos dice la técnica 60 la secundaria es la base para partir a un futuro pero hay que vivir el hoy y el ahora la 113 nos comenta es muy cierto les afecta demasiado más cuando tienen un buen promedio y no se quedan en la universidad que quieren ese es otro caso ¿no? que tendríamos que platicar a ver si nos traes alguien así Almita dice el 84 Francisco un regalo oro en polvo José Emilio Pacheco desde mi adolescencia busqué orden en todas las corrientes de la montaña la arena removida alcanzaría para urdir un desierto y nunca haya el metal solo monedas de cobre piedras huesos pulidos baratijas me voy como me voy como llegué no perdí el tiempo la arena que escapó de entre mis manos me dio el placer interminable el intento ¿qué tal? qué bonito qué bello adelante chicos cómo reflexionan ustedes cómo reflexionan ustedes también con esto con todo lo que hemos dicho pues yo reflexionan pensando que mi forma de pensar de hace unos un año ha cambiado mucho a la forma de pensar de ahora antes pensaba pues ahorita estoy estudiando si llego a fallar en algo pues tengo mucho más tiempo o si punto no presto atención hoy pues mañana me pueden explicar ahorita mi forma de pensar es si no voy hoy si no aprendo hoy tal vez no aprenda mañana mi forma de pensar ha ido cambiando las experiencias que he vivido desde la secundaria hasta el momento me han enriquecido bastante y pues puedo entender algunas cosas que antes me decían que antes que creía antes de que las viviera pues creía que era puro cuento del que contaban los marihuanos o algunos y ya me he dado cuenta que pues la verdad es cierto mi forma de pensar ha cambiado según las vivencias que he tenido pasando por la secundaria y después de la secundaria bueno pues más que nada el hecho de de reflexionar en esto es que las cosas no son tan sencillas como parecen cuando estás en un lado piensas una cosa pero cuando estás del otro lado ves la realidad y ves que no es tan sencillo este hecho es el que me ha hecho pues madurar como una persona más que nada de la secundaria donde ves todo fácil a un grado mayor donde ya se te complican las cosas y donde todo tienes que hacerlo tú algunas cosas si aún tienes el apoyo de tus padres de algunos maestros pero ya no es tanto como era en ese tiempo algunos ahorita pues tal vez tengan no tengan tanto apoyo pero eso mismo en parte va a hacerlos madurar y los que sí lo tienen es tiempo de que maduren para que puedan saber qué rumbo tomar y cuáles son las mejores decisiones yo solamente os quería decir que que es muy importante que hagan las cosas bien que para todo hay tiempo y es cosas que me decía la maestra arma que para todo hay tiempo y pues solamente si se las cosas bien todo te va a salir bien ¿no? y pues creo que es todo lo que tengo que decir ahora chicos escuchen a estos chicos futuristas que ya llegaron a decirles el antes y el después y no es un pasado histórico es un pasado cercano porque acaban de salir de secundaria y es lo que ellos estaban viviendo o lo que estaban viviendo que ustedes están viviendo ahora así que reflexión en lo desde desde sus escuelas y maestros pues también sean como alma en este caso que el presente y es la herramienta para el futuro así que pues muchas gracias algo que quieras decir algo que quieras decir algo algún mensaje pues muchas gracias muchas gracias a la generación 2010-2012 ellos ellos son solamente tres de esta generación de la escuela secundaria técnica ingeniero Martín López Rito turno vespertino es importante es importante el sello este muchas gracias a todos los los colegas que hacen posible a la directora a la dirección de la licenciada Norma Carreño a nuestra subdirectora Anastasia que por mucho que podamos creer que es estricto y es ahora podemos valorar lo importante que es que haya una cabeza firme un prefecto en la puerta y que alguien nos diga hasta aquí esto no por favor no no es un mensaje de de no hagas esto si hagas esto esto es bueno esto es malo no solamente que hay lugares donde no un salón de clases no es lo óptimo para hacer convivencias que puedes decidir pero responsablemente hay espacios hay lugares donde sí hay lugares donde tú sobras pero definitivamente la escuela es un espacio de armonía por naturaleza de armonía social y de armonía con el universo y pues eso muchas gracias a esta generación fuimos llegamos juntos a esa escuela ellos ya se fueron yo todavía no pero bueno seguimos seguimos ahí nos gustaría mucho ver qué pasa después ¿no? qué pasa qué pasa en algunos años ojalá y podamos contar con ellos o con otros más en algunos años a dónde a dónde van nuestros técnicos pues muchas gracias cerramos transmisiones por el día de hoy pues consulten nuestros calendarios porque se viene muy bueno la próxima semana así que pues nos vemos y nos escuchamos aquí en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! Gracias por ver el video.